Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Yo soy Jorge Reverte, dirigido el área de transformación digital del grupo NUNSIS. Desde el área de transformación digital, desde hace ya siete años prácticamente, llevamos ayudando a nuestras empresas y a nuestros clientes a abordar este proceso de la transformación digital, que a veces nos cuesta un poquito de entender y visualizar a qué nos referimos, es un término demasiado abierto. El objetivo de hoy es hablar un poco sobre, breve resumen inicial sobre qué es la transformación digital y cómo la entendemos desde el grupo NUNSIS, y en segundo lugar, hablar de una oportunidad que creemos que es muy interesante para que empresas en concreto, en este caso del sector industrial, puedan abordar estos procesos de transformación digital con el apoyo de las subvenciones del proyecto, del programa Activa Industria, de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Así que, sin más, vamos a proceder. Vaya, no me pasan las diapositivas ahora. Bien, transformación digital. La transformación digital nosotros la consideramos como un proceso de madurez en el cual las empresas vamos avanzando. Todos estamos en algún punto de nuestro proceso de transformación digital, es decir, todos los que estamos implantando alguna clase de tecnología en nuestra empresa estamos en ello, pero hay distintas etapas de madurez por las que todos pasamos. La primera es la que llamamos digitización, en la cual simplemente nos centramos en la tecnología. Estamos dejando caer tecnología sobre nuestra empresa para sustituir un proceso que antes era más analógico y ahora lo empezamos a hacer en papel. Hay una segunda etapa de madurez, que es lo que llamamos la digitalización, en la cual ya no solo entra en juego la tecnología, sino también los procesos. Es decir, empezamos a repensar cómo hacemos ciertas cosas, a buscar no solo digitalizar porque sí, sino una mayor eficiencia y a repensar ese proceso. Normalmente la digitalización tiene una particularidad y es que lo hacemos por silos, ¿no? Es decir, tenemos ciertas áreas de la organización que están mucho más avanzadas, por ejemplo, la fábrica, y otras áreas que están mucho menos avanzadas, como el área de ventas, el área de calidad, el área de financiero o similares, ¿no? Esto es algo, un mal muy habitual que nos encontramos en la empresa industrial. La tercera etapa, o el tercer nivel, o el nivel final, por así decirlo, al que deberíamos aspirar todos, es lo que llamamos la transformación digital, ¿no? Aquí entra en juego, por un lado la tecnología y los procesos, como hablábamos hasta ahora, pero por otro lado entran en juego las personas. Es decir, tenemos en cuenta también la importancia de la gestión del cambio, el cambio de mentalidad, la capacitación de las personas, porque es uno de los factores críticos que habilita la transformación digital. Por mucho que repensemos muy bien los procesos, que cojamos la mejor tecnología, si no conseguimos que las personas estén subidas al carro, que estén motivadas para este proceso de transformación digital, vamos a fracasar, toda herramienta va a quedarse en nada, ¿no? Y por otra parte, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de buscar generar ventajas competitivas en el modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio, hablamos de repensar no solo cómo hacemos las cosas, sino qué hacemos, es decir, ver si también podemos generar nuevos productos o servicios digitales, ¿vale? No solo el proceso de fabricación o entrega del servicio. Y luego, por otra parte, es importante lo que llamamos de manera global y coordinada, ¿no? Es decir, oye, vamos a abordar esto no en áreas sueltas que van pidiendo pan y se les va dando y poniendo parches, sino vamos a hacer un proceso de reflexión. Vamos a pararnos, vamos a pensar y analizar en cómo está la organización en global a día de hoy y ver cómo podemos aplicar esta transformación digital con una visión global que nos permita priorizar las cosas, ¿no? Y aquí es donde entra al juego ese proceso del plan de transformación digital. Un plan de transformación digital no deja de ser un plan de qué proyectos tenemos que abordar en los próximos años, ¿no? Es una reflexión de, oye, yo a día de hoy estoy aquí, mi negocio quiere conseguir estos objetivos y, por tanto, los proyectos de transformación digital que debería abordar son los que sean, ¿no? Cambios de RP, nuevos sistemas, formación a empleados, lo que sea. ¿Por qué tenemos que pararnos a contar con un plan? Hay varias razones, ¿vale? La primera es contar con una visión futura, tener claro hacia dónde queremos llegar, porque muchas veces estamos corriendo una carrera y no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Es como correr en una cinta de gimnasio, que si estás corriendo, estás sudando, pero no vas a llegar a ningún sitio, cuando te bajes te quedas en el sitio donde estabas. En segundo lugar, lo que llamamos el alineamiento y motivación, ¿vale? Es muy importante que consigamos que, como mínimo, el equipo directivo de la organización esté alineado en esa visión futura de qué queremos conseguir y en los pasos que tenemos que dar para llegar hasta ahí. Es decir, en ese proyecto, en ese plan de transformación digital. Por otra parte, como comentábamos, otro de los beneficios de hacer un plan de transformación digital es el abordar esa transformación digital de manera coordinada y no por silos, por áreas de la empresa que están desconectadas. Contar con una priorización es otra de las partes importantes a la hora de abordar una transformación digital. Tener claro qué debemos hacer antes y qué tenemos que hacer después, porque muchas veces tenemos una agrupación de iniciativas muy grande, una serie de proyectos que queremos abordar, que es muy amplia y muy extensa, pero no sabemos por dónde empezar. Y hacer este plan, lógicamente, nos tiene que ayudar a priorizarlo. Nos va a ayudar también a tener un presupuesto de inversión a medio plazo. Es decir, a todos nos gusta tener claro cuánto nos vamos a tener que gastar. Ojalá fuera una ciencia exacta, pero muchas veces no lo es. Pero lo es menos si no hemos hecho un trabajo de reflexión, porque imaginémonos que tenemos un presupuesto para nuestra empresa, para el área de IT, y de repente, a mitad de año, alguien dice vamos a poner un CRM y de repente nos tenemos que gastar X mil euros más de los que estaban previstos. Eso genera muchos problemas, genera que la empresa no pueda avanzar muchas veces porque se cancelan los proyectos o las iniciativas. Y esto es una cosa que se mitiga cuando tenemos un plan de inversión claro para los próximos años. Cosa que con un plan de transformación digital llegaríamos a conseguir. Y por otra parte, y muy importante también, es lo que llamamos el tener un plan de transformación digital. Nos ayuda a valorar qué recursos van a ser necesarios. En el sentido de, si vamos a tener que hacer una serie de proyectos en los próximos años que tienen que ver con distintas tecnologías, tenemos que asegurarnos de tener la capacitación en los empleados. Es decir, que los empleados de la empresa estén capacitados para la ejecución de esto. Pero no solo eso, sino tener las manos necesarias para llevar a cabo estos proyectos. Porque no podemos cargar a un área de IT de una persona con 10 proyectos al año porque explota. Es imposible de gestionar. Por lo tanto, a veces de aquí se van a levantar necesidades de ampliar equipos, crear nuevas áreas en la empresa, un área de innovación o similares. Entonces, el plan de transformación digital nos va a ayudar mucho por esto. Ahora bien, esto, la base de por qué hacer un plan de transformación digital. ¿Qué es lo que os contamos hoy? Os contamos sobre el programa activa industria de la EOI. Esto al final consiste en una subvención para que las empresas industriales puedan abordar una consultoría de transformación digital a coste cero. Esto está 100% subvencionado. ¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse? Hablamos de pymes industriales que busquen impulsar la industria 4.0 en nuestra organización. Las pymes sabéis lo que son. Es decir, son empresas que facturan menos de 50 millones, empresas que tienen también menos de 250 empleados. También con esos requisitos de que no pueden estar participadas por un grupo empresarial en más de un 25%. Y luego, el carácter industrial nos lo da el CNAE, el Código de Actividad Empresarial. Es lo que marca si la empresa es industrial o no en este caso de esta convocatoria. ¿Qué CNAE son los válidos? Los que están entre el 10 y el 32. Prácticamente cualquier empresa que fabrique puede estar aquí. Es importante revisar bien los CNAEs en los que estamos dados de alta porque a veces las empresas tenemos más de un CNAE dado de alta. Entonces, si tenemos alguno que encaje dentro de esto, puede ser muy útil. ¿Cómo abordamos este proceso o este tipo de proyectos? Bien, pues tenemos tres fases principales. La primera fase es lo que llamamos el diagnóstico de la situación actual, en el cual hacemos un análisis del entorno, entendiendo cómo están abordando otras empresas de ese sector y del sector industrial en general la transformación digital. un análisis interno de la organización, para lo cual hacemos sesión de diagnóstico que llamamos, que al final no deja de ser distintas entrevistas, con distintas áreas para entender bien cuál es la situación actual real de la empresa, cómo son el área de producción, el área de mantenimiento, el área de calidad, también entramos en lo que son ventas, finanzas, marketing, etcétera, para entender cómo son los procesos del día a día de esas áreas, entender cuáles son las tecnologías que utilizan para llevar esto a cabo, cómo es su proceso de analítica y toma de decisiones basada en datos, para intentar detectar cuál es la situación actual y, por tanto, los puntos de mejora que podríamos llegar a plantear como nuevos proyectos. Y, por supuesto, al tratarse de empresas industriales en este proyecto de la EOI, también hacemos una visita a la planta, a la fábrica o fábricas, en caso de que sean varias, con el objetivo de entender el proceso en tu end, desde que entra una materia prima hasta que sale un producto final, incluso el retorno y todo lo que tiene que ver con la gestión de la calidad y la atención al cliente, servicio técnico, etcétera. Con todo esto, trazamos lo que llamamos un balance y formulación estratégica, es decir, diagnosticamos cuál es la madurez actual de la empresa, cuáles son las principales carencias. También, por supuesto, en esta fase es importantísimo que hagamos una definición de los objetivos, para que así podamos saber hacia dónde queremos ir, porque está muy bien saber dónde estamos, pero también queremos saber hacia dónde queremos ir. Por lo tanto, los entregables de esta fase incluyen la definición de objetivos, un DAFO, un modelo clásico de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y luego el diagnóstico de madurez, que se presenta en una visita presencial a la empresa. Una vez sabemos de dónde partimos y dónde querríamos llegar, entramos en la fase 2, que es lo que ya es la definición del plan en sí. La definición del plan en sí cuenta con dos cosas que son básicas, que es tener un listado claro de proyectos que queremos abordar, ese listado, validarlo con la empresa y priorizarlo, ver qué tendríamos que abordar antes y qué tendríamos que abordar después, ahora luego os contamos cómo lo hacemos, y acabar de aterrizar las actuaciones del plan. De manera que con esto entregamos ya el plan definitivo, la cartera de proyectos, el cronograma y la ficha de cada uno de los proyectos. Ahora luego os enseño algunos ejemplos. Y por último hay una fase, que es la de cierre del proyecto, en la cual hacemos un proceso de acompañamiento a las empresas, os ayudamos en apoyo técnico que podéis necesitar para tomar ciertas decisiones de qué herramienta conviene seleccionar para cada una de las propuestas que hayamos podido hacer, os ayudamos a buscar fuentes de financiación públicas para subvencionar algunos de los proyectos, tenéis que realizar un cuestionario de evaluación esperando que por supuesto haya sido satisfactor el proceso, y luego haremos un taller o demostración sobre alguna de las herramientas que os hayamos propuesto. Imaginémonos que os hacemos este proceso de consultoría, y sale que una de las recomendaciones es implantar un sistema tipo MES, para el Manufacturing Execution System, pues haríamos una demo de este tipo de herramientas. Vamos a ver un poquito el detalle de cada una de estas fases. La fase 1, como decíamos, consta de dos partes. Lo primero, lo que llamamos el taller de alineamiento y concienciación. ¿Qué hacemos? Hacemos un taller de unas dos horas de duración, que suele ser con el equipo de dirección, en el caso de las pymes, con el objetivo de definir cuáles van a ser los objetivos de la transformación digital, concienciar al comité sobre el reto a abordar, sobre qué va esto de la transformación digital, generar motivación en el equipo directivo, y luego identificar y minimizar posibles bloques futuros, que va a ser algo importante que deberíamos saber por adelantado. Y en segundo lugar, tenemos esta parte del análisis interno, como decíamos, ese diagnóstico de, oye, vamos a visitar la planta, vamos a hacer entrevistas con las distintas áreas, para entender el grado de madurez actual. Y aquí la EOI sí que nos marca un proceso que tenemos que, o una metodología, por así decirlo, en la que tenemos que basar este análisis, que se basa en estos cinco componentes o dimensiones con sus drivers cada uno. Pues estrategia de negocio y mercado, la parte de procesos, hablando de digitalización, integración y automatización, organización y personas, donde abordaremos el modelo de relación y colaboración con los empleados y con entidades externas, las habilidades y cualificaciones de los empleados y los planes de formación de la empresa, la infraestructura, ¿vale?, de la empresa, la base, por así decirlo, de la tecnología que tenemos y los productos y servicios en la medida en la que, como decíamos antes, se puedan generar nuevos modelos de negocio con productos o servicios más digitales, más conectados y que ofrezcan mayor valor a nuestros clientes. Con todo esto, tendríamos esa definición de los objetivos estratégicos y el diagnóstico de la madurez actual y pasaríamos a la fase 2. En la fase 2, básicamente, lo que hacemos, como decíamos, era cogemos cada uno de esos ejes, de esos cinco dimensiones que hemos visto ahora y para cada una de ellas planteamos cuáles serían los proyectos de mejora que se deberían abordar, ¿vale? Pues, oye, imaginemos que en estrategia de negocio y mercado nos salen 12 proyectos, en procesos 6, en organización y personas 12, los que sean, estos son números evidentemente inventados, ¿vale? De manera que con una cartera de proyectos clara definimos el estado futuro y esa cartera de proyectos que tenemos que ir abordando, normalmente en un foco de unos tres años como máximo, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto luego? Cogemos esa cartera de proyectos y lo priorizamos. ¿Y cómo lo priorizamos? Bueno, pues colaborando con vosotros en una sesión de trabajo en la cual valoramos cada proyecto en base a su esfuerzo, ¿vale? Veis aquí esta gráfica, tenemos el esfuerzo en el eje vertical, donde tenemos, está invertida, el esfuerzo bajo está aquí arriba, el esfuerzo alto está aquí abajo y el impacto que tenemos en el esfuerzo, impacto bajo y impacto alto. Por lo tanto, aquellos proyectos que sean de impacto alto y esfuerzo bajo es lo que llamamos los quick wins, que a priori deberían ser los proyectos que abordemos primero. ¿Por qué? Porque son proyectos que con poquito esfuerzo nos dan mucho y eso qué quiere decir, que nos van a ayudar a combatir la resistencia al cambio, porque así los empleados van a ver beneficios rápido y no les va a dar tiempo casi a poner resistencia, ¿no? Esto nos ayuda también a enseñar beneficios pronto, a generar una mayor inercia y a facilitar el aprendizaje, porque puede que nos equivoquemos en algún proyecto y no salga bien, pero vamos a ser un proyecto que nos vamos a equivocar de forma rápida y barata y por tanto vamos a aprender rápido para el resto de proyectos futuros. A partir de aquí, para los proyectos que se detecten como más prioritarios, lo que haremos será elaborar una ficha de proyecto, ¿vale? Una ficha de proyecto similar a esta que veis ahora en pantalla donde os digamos, oye, pues cuáles van a ser los objetivos, cuáles son las acciones clave a cometer, cuáles son los outputs esperados de ese proyecto, el nivel de criticidad, las áreas implicadas de la empresa, los riesgos que puedan poner en peligro el éxito del proyecto, la inversión estimada y la duración en meses, ¿vale? Y con esto digamos que cerraríamos el plan, ya tendríamos dónde estamos, dónde queremos llegar, el plan de cosas que tenemos que hacer para llegar hasta allí y el orden claro y detalle de los proyectos más importantes, ¿no? Una vez hecho esto, entraríamos en esa fase de cierre que decíamos, ¿no? Donde trabajaremos en la orientación, es decir, resolver las dudas que podáis tener sobre lo que os hayamos planteado, por supuesto, y orientación en los siguientes pasos que deberíais acometer, el apoyo en la identificación de posibles proveedores o partners para las distintas proyectos o soluciones que hayamos recomendado, así como posibles acuerdos o alianzas de cooperación con entidades públicas, institutos de investigación, universidades o similares. Y así como todo esto, pues tendremos que ayudar también a lo que decíamos, buscar fuentes de financiación públicas para los posibles proyectos. Y por último, haremos esa demo, ¿vale? De en qué consiste este proyecto, o sea, de qué consiste alguno de los proyectos que os hayamos propuesto como una mejora para el plan de transformación digital. ¿En el tiempo cómo se plasma esto? Bueno, pues es un proyecto que tiene una duración máxima de cuatro meses establecida por la EOI, ¿vale? Entonces, más o menos, se hace un lanzamiento del programa en la primera semana, luego tenemos la fase de diagnóstico en la que nos demoraremos más o menos un mes y medio, ¿vale? Que es la más demandante porque es donde tenemos que hacer más entrevistas, la visita, que hay que cuadrar fechas, etc. Es un poco más compleja y es presencial. Así como la presentación de ese diagnóstico. Entonces, esta fase se demora más o menos un mes y medio o dos meses. La fase del plan como tal, de plantear los proyectos, priorizarlos y definir el plan final, dura más o menos un mes, ¿vale? Y también la presentación final del plan la hacemos en formato presencial. Y luego la fase de cierre, que dura otro mes. Por lo tanto, tenemos aproximadamente cuatro meses para el proyecto global, pero en la consultoría en sí, el plan, en tres meses lo tendríais. ¿Vale? Nosotros, desde el área de transformación digital de NUNSIS, sí que tenemos unas premisas que nos gusta aplicar a cualquiera de nuestros proyectos y es la primera, mantener una visión global de la organización. Es decir, fijarnos bien en todas las áreas y posibles necesidades porque todas las empresas, una empresa es un sistema de cosas que están conectadas entre sí. Finanzas tiene relación con compras, compras tiene relación con producción y no podemos entender las cosas por separado y por silos, ¿no? Por tanto, mantenemos esa visión global. Para nosotros es importante proponeros solo aquello que sea necesario para vosotros. Es decir, no vamos a proponer proyectos que no sean prácticos o aplicables para vuestra empresa porque no sería una buena inversión ni de vuestro tiempo ni del nuestro. Partimos de la base de intentar siempre aprovechar las tecnologías actuales y legacy de la compañía. Muchas empresas nos piden cuando empezamos un proyecto de transformación digital no me toques el ERP, por favor. ¿Vale? Porque nadie quiere tocar eso. Bueno, pues nosotros es un ejemplo tonto pero nosotros por defecto intentamos no cambiar nada. Si todo va bien, ¿para qué lo vamos a tocar? Lo que pasa es que siempre tenemos oportunidades de mejora y es esa oportunidad de mejora en la que intentamos incidir más apalancándonos en lo que ya tenga la empresa. Si no hay que cambiar el ERP porque no es necesario no os lo vamos a proponer vamos a intentar aprovechar al máximo las tecnologías que ya tenéis. Y luego por otra parte el agnosticismo tecnológico desde Nunes Group conocemos bien las distintas tecnologías y soluciones que hay en el mercado para solucionar los problemas de negocio y operativos de las distintas áreas de la organización y no nos planteamos el resolver los problemas con un fabricante concreto por defecto sino que somos agnósticos en este sentido y os recomendamos soluciones globales para luego ya aterrizarlas en fabricantes. ¿Vale? Pero no estamos casados con nadie en este sentido. Algunas dudas o preguntas frecuentes que suelen aparecer con este tipo de proyectos la primera es ¿tengo obligación de ejecutar los proyectos que salgan de este plan? La respuesta es no. ¿Vale? No tenemos por qué abordar todos esos proyectos. Nosotros vamos a recomendar los proyectos que haya que abordar pero luego podéis decidir acometer solo parte de ellos priorizarlos de otra manera si os es más práctico o como sea. recalcar de nuevo el plazo para ejecutar el proyecto que son cuatro meses ¿hasta cuándo se puede solicitar esta ayuda? En diciembre de 2024 finaliza el plazo de ejecución lo cual quiere decir que la ayuda se va a poder solicitar hasta junio o julio de este año más o menos ¿vale? Siendo prácticos. Si es importante recalcar que nosotros buscamos una colaboración con los clientes y esto se lleva a cabo durante el proceso es decir nosotros vamos a tener que hacer muchas validaciones necesitamos clientes que estén involucrados ¿vale? Ahora bien ¿cuánto tiempo vais a tener que dedicar en vuestra empresa a esto? Pues bueno nosotros decimos siempre que depende del grado de implicación y ganas que tengáis de abordarlo evidentemente nadie se mete en esto sin ganas pero hay gente que tiene más tiempo más ganas y más dedicación y gente que menos entonces solemos implicar a unos 6-7 interlocutores por empresa ¿vale? Los directores generalmente de las distintas áreas y más o menos el tiempo de dedicar por cada uno de ellos será entre 2 y 6 horas ¿vale? Porque el taller etcétera mínimo son 2 horas más un par de horas de entrevista más o menos más los distintos entregables que se vayan haciendo y validaciones pues unas 6 horas sería lo máximo seguramente ¿vale? Y bueno básicamente eso antes de avanzar con esto tendríais que rellenar el informe ADA de la EOI ¿vale? Para poder hacer una comparativa luego con nuestros resultados y eso es lo más relevante Esto me lo voy a saltar porque es un poco rollo ¿vale? Pero básicamente son los papeles o documentaciones que hacen falta para hacer la solicitud ¿vale? Aquellos que estéis interesados nos contactáis o os contactaremos nosotros para poder ayudaros y guiaros en este proceso la solicitud es verdad que la tenéis que hacer vosotros pero nosotros podemos guiaros mediante una videollamada para que podáis pues hacerlo con un poco de apoyo que nosotros ya tenemos experiencia de varias solicitudes con clientes Desde News Group apostamos por este proyecto e involucramos a perfiles senior ¿vale? Es decir no apostamos por talento junior en este caso en la mayoría de los proyectos y en caso de que lo haya siempre van a ser especialistas acompañados de especialistas senior y tenemos un equipo multidisciplinar cada uno con una visión de una parte de la empresa y la tecnología para las empresas industriales que adaptamos al caso de la empresa es decir hay empresas que por sus características requieren de más temas de sensorización e IoT hay empresas que requieren de una visión más de diseño de piezas mantenimiento etcétera entonces según esto modulamos y asignamos al consultor más adecuado para cada caso ¿vale? La propuesta económica es una buenísima noticia porque esto es un proyecto que está valorado en 7.400 euros por parte de la EOI ¿vale? La implicación por nuestra parte también para que lo sepáis para este tipo de proyectos es de unas 50 horas ¿vale? Pero realmente el coste que tiene para vosotros es cero ¿vale? ¿Cómo funciona esta subvención? No funciona funciona parecido al kit digital disculpad en el sentido de que el dinero nunca llega a pasar por vosotros nosotros cobramos directamente de la administración pública en el momento en que el proyecto se finaliza y se valida como que está ok en la plataforma del programa Activa Industria ¿no? Por lo tanto administrativamente es muy sencillo para vosotros simplemente tendréis que solicitar la ayuda y luego ir validando las distintas fases del proceso todo el resto de justificación etcétera es algo que recae sobre nosotros como empresa consultora en este sentido y esto es básicamente lo que queríamos contaros hoy respecto al programa Activa Industria de la EOI creemos sinceramente que es una oportunidad muy buena y muy interesante para que las empresas industriales podáis abordar este proceso en el que seguro que tenéis inquietudes y buscáis ayuda muchas veces luego cuando llega la hora de la realidad siempre pues bueno abordar una consultoría es un proceso que requiere de una inversión económica que muchas veces es difícil de validar con dirección o con la empresa en este caso tenéis la oportunidad de hacerlo de manera totalmente gratuita y aprovechándoos entre comillas del conocimiento y el expertise que tenemos en una empresa como en este caso el grupo NUNSIS para abordar esto si deciros que las plazas o el cupo de empresas que pueden solicitar esto es limitado es decir hay un máximo en el grupo en total los compañeros de INICOM también han sido adjudicatarios de esto tenemos un total aproximado de unos 150 posibles empresas para solicitar esto pero claro la demanda está siendo alta por lo tanto os urgimos y os animamos a no dormirlos en los laureles porque además tenemos que intentar evitar llegar al plazo justitos de diciembre que siempre es más complejo vienen las épocas de puentes de diciembre puente de noviembre etcétera y se va complicando todo un poco entonces os animaríamos a estudiar este tipo de proyectos y el abordarlo y ejecutarlo porque este proceso de reflexión tiene mucho valor para las empresas por mi parte nada más no sé si ha sido bastante rápido pero bueno queríamos ir muy al grano con el punto del contenido no sé si alguien tendrá alguna pregunta o alguna cuestión podéis abrir el micrófono podéis lanzarlo por el chat si lo preferís como sea más más cómodo y si no pues debe ser que me he explicado muy bien o muy mal y no os he atendido absolutamente nada ya no preguntáis por vergüenza mientras nada simplemente recalcar lo que comentábamos experiencia con empresas que estén abordando esto a día de hoy justamente con nosotros que estamos ejecutando 10 proyectos ahora mismo en paralelo un reto sorprende el proceso de reflexión sorprende y es además bueno porque es algo en lo que muchas veces las empresas no nos paramos en juntar realmente a todo un equipo de dirección sentarles y reflexionar sobre qué queremos hacer y cuáles son nuestros principales problemas a día de hoy es algo por desgracia novedoso digo por desgracia porque es algo que deberíamos abordar las empresas de manera más o menos periódica no digo mensual ni trimestral ni semestral pero una vez al año mínimo tendríamos que intentar pararnos y reflexionar sobre esto bien pues parece que no hay que no hay dudas yo os voy a dejar aquí en pantalla también mi correo electrónico ¿vale? para que podáis contactarme con lo que necesiten es muy fácil como todos los denuncios es jorge.reverte arroba arroba nuncis.com aquí algunos ejemplos de empresas con las que hemos abordado procesos de transformación digital esto está por actualizar porque últimamente hemos avanzado mucho y nos va a llenar esto de logos así que nada espero que os haya sido interesante que os sea de ayuda y que os animéis a abordar este proyecto con Nunes Group que estaremos encantados de acompañaros en vuestra transformación digital así que nada un placer a todos muchísimas gracias y hablamos pronto hasta luego muchas gracias jorge y nada gracias a todos los asistentes nos vemos en un próximo webinar hasta luego gracias por asistir a nuestro webinar y como muestra de agradecimiento queremos hacerte un regalo si has oído bien una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre microsoft copilot bajo el título Microsoft Copilot su copiloto para el trabajo puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición desde el área de comunicaciones audiovisuales soluciones documentales y de impresión aplicaciones de negocio SAP Data Center y Cloud Industria 4.0 Transformación Digital Ciberseguridad Formación Servicios Gestionados además de nuestro Contact Center con una buena combinación de todas ellas nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos y para terminar si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!